Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otra previa de la Copa Argentina, el encuentro entre San Lorenzo contra Defensa y Justicia, partido que se va a estar disputando, Mariana a las 7 de la tarde con arbitraje de Diego Ceballos, el que alentaba a los hinchas de Boca supuestamente, en la cancha de Racing, ya se empiezan a jugar en canchas grandes, porque de hecho San Lorenzo es el último campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Y el último finalista, si no mal recuerdo, de la misma Copa Argentina. Vamos a repasar las formaciones, se lo iniciará en la TV Pública, el equipo de Ricardo Bausa iría con Leonardo Franco haciendo su debut, el ex arquero independiente político de Madrid, Zaragoza y tantos otros clubes, si alguno más me estoy olvidando, bueno, y pasó por la selección en el 2006, donde fue el que ingresó, no ingresó Ustari, ingresó él por abundancia en el partido, el último partido de la selección contra Alemania, que se definió por penales, y hace 17 años que no jugó en el fútbol argentino, se fue muy joven cuando recién estaba empezando el independiente. La línea de cuentos sería con Prosperi, Fontanini, Kahneman y Emanuel Mas, los cuatro mediocampistas del medio, que yo sigo sin entender por qué a Batea Catalán un lateral derecho lo ponen de volante, no sé si es por un planteo defensivo de Bausa, si es por un capricho de la dirigencia de quererlo ver al jugador más adelante, de una urgencia de tenerlo que vender por algún tema de contrato, la verdad no entiendo, no sé si está en el contrato, como un lateral, porque aparte no es que es un lateral con técnicas, no es Dani Alves, un lateral bastante limitado me parece a mí, Prosperi tampoco, pero es más, Prosperi ha jugado más de volante que Catalán, no solo por el hecho de haber jugado más partidos, sino por el hecho también de, por ahí, cortar más en el medio, yo a este chico Catalán no lo tengo mucho como un muy buen lateral derecho, no me lo quiero agarrar con él, no, siempre doy lo que a mí me parece en todas las formaciones, Mercier y Ortigosa conformarán el doble 5, Cabalaro ese enganche, va a estar volcado sobre la izquierda como lo viene haciendo San Lorenzo el ex Unión, que este sí me parece un muy buen jugador, que todavía le falta para explotar le falta que San Lorenzo mande bien y que él sea parte del once inicial para que pueda explotar y arriba, Cauterucci y Blandi, yo creo igual ya voy a estar adelantando, si bien este es un equipo de mix de suplentes, para mí Bausa puede ser que lo plantee con dos nueves el partido contra Real Madrid, por cómo vio, supongo yo, los encuentros contra el Atlético de Madrid y algunos que otros partidos, ¿no? Mientras que defensa y justicia, el equipo de Darío Franco iría con Arias, el Tano Vela, Tejera, Fasión y Jacuzzi, el ex medio campeonista de Arsenal, que hace un par de partidos que está en defensa y justicia Telechea, Bertocchi, Washington Camacho y arriba estaría Ciro Ruiz, Barbieri y Julio Rodríguez, este delantero que hace muchos goles, no sólo acá, sino que hoy ya mostró su capacidad goleadora. Dicho esto, muchachos, nos encontramos mañana para los comentarios y análisis, y abajo te voy a dejar el link para que antes se den los goles, un abrazo grande, chau. . . . . . .